... Llegó un memorando circular donde se decía que está prohibido que los regidores ingresen a los locales municipales sin autorización del Consejo Municipal, cosa que en la realidad solo iba a las dos regidoras mujeres. Sentí en ese momento que se me recortaban mis derechos como ciudadana, como autoridad, porque al no poder ingresar a un local no podría fiscalizar. A una compañera regidora en mi distrito, en el momento que ella iba a fiscalizar cómo iba la situación en el reparto del programa del vaso de leche, fue impedida de ingresar y este funcionario le sacó el documento del circular y le dijo señora yo tengo acá un documento y usted no puede ingresar. Y a empujones la sacaron del local municipal. ¡Gracias!